Lo bueno del c*** de los últimos días es que no haya una jodida posibilidad de que lo que estamos a punto de hacernos traiga consecuencias. Salimos, les enseñamos a esos p*** macones quienes son los más fuertes y nos vamos. Parece primitivo, pero es el único p*** idioma que entienden todas las bandas. I dream things that never were and say, why not?